Que existe estar unido, a este perdido lugar Caminando el destino, ajeno a la realidad Yo nunca he elegido, donde quería estar Existen días, yo sigo, por lo que quita la verdad Yo siempre sigo en esa tercera Mis suegras nunca han caminado por demás Desperto y cueste lo que cueste, nada para contener Me dejo llevar La mirada que sigo, era mi identidad Todo perderé unido, no sé dónde escapar Nada ha discutido, mi posición actual Mis dos días camino Me quedé en el final, yo siempre he sido extraterrestre Mis suegras nunca han caminado por demás Desperto y cueste lo que cueste, nada para contener Yo siempre fui un extraterrestre Me distinto de la gente Nunca fui normal Yo no seguiré intentando Y aunque todos me detenen Me vestiré solamente porque dejo Yo siempre fui un extraterrestre ¡Suscríbete al canal!